Vencedores vencidos, contundente, fuerte derrota del gobernador Capitanich en el Chaco y ya hay denuncias y hay enojos, gana cambiemos en la provincia del Chaco, contundente, fuerte golpe a Capitanich, el triunfo en Juntos por el Cambio sería de Leandro Sledo, ¿cómo se dice, se pronuncia? Es Zedero, sería, el triunfo se lo lleva Leandro Sdero, en Cambiemos, en el Chaco, advierten que la hija de Capitanich advierten que la hija de Capitanich está ocultando los números finales, especialmente de ciudades como Resistencia ¿Por qué? Porque sería recontra abrumadora la derrota de Capitanich Recuerden muchos de ustedes que la hija es presidente de ComChaco, la empresa que se encarga de hacer el centro de cómputos están denunciando que la hija de Capitanich no está entregando los números en la provincia del Chaco por la fuerte, la abrumadora derrota de su padre, el gobernador Capitanich Bueno chicos Con el 33,31% de los votos El Frente Chaqueño, 71,471 votos Mientras que Juntos por el Cambio tiene 74,818 votos Fuerte, fuertísima derrota de Capitanich en el Chaco luego de la tragedia, del crimen despiadado por parte de los Sena de Cecilia y la mamá de Cecilia que le pidió a todos los chaqueños que vayan a votar para terminar con la mafia de Capitanich Gana Cambiemos en el Chaco A la interna de Cambiemos la ganó Leandro Eslero Y están denunciando que la hija de Capitanich, que es la presidente de ComChaco la empresa que se encarga de hacer el centro de cómputos no están largando los números rápido están demorando, están estirando sobre todo los resultados de ciudades como resistencia ¿Por qué? Porque la derrota sería abrumadora por parte de Capitanich El crimen de Cecilia por parte de los Sena del grupo más íntimo de Capitanich hoy Capitanich encima estuvo vestido como enfrentándose a todo a toda esta locura que fue el crimen de Cecilia que lo golpeó muy fuerte casi como una respuesta de rebeldía estúpida Capitanich fue a votar con un suéter rojo haciendo alusión al movimiento socialista de los Sena podría haber elegido otro color no fue casualidad que se haya vestido de rojo se vestió de rojo para dar un mensaje para estar con los Sena para defender a sus piqueteros favoritos que están involucrados en el crimen, en la desaparición de Cecilia bueno chicos esos son los datos fuerte derrota de Capitanich en el Chaco especialmente en ciudades como resistencia que directamente lo taparon de voto en contra y lo más grave es que la hija de Capitanich que es la presidente de ComChaco la empresa que se encarga de hacer en el centro de cómputos no está alargando los números así que el ganador en estas elecciones en el Chaco es la coalición juntos por el cambio y en esa interna quien salió favorecido fue Leandro Eslero el Chaco